Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a un nuevo gameplay chicos Estamos aquí en un capítulo más de Cover Fire, ok, vamos continuando la historia, vamos continuando aquí en modo campaña Y vamos ya para esta misión, he tenido la posibilidad de jugar las otras misiones, como se dice, por ahí detrás de cámaras Para pasarlas todas en 3 estrellas, ganar unas cartas y así ir avanzando en la serie, vale En este momento vamos con esta misión por aquí, espero que como siempre les guste, nos olviden ustedes de apoyar el video con su like, vale Empezamos esto de una, perfecto por aquí, ahí ya está un poquito difícil Bueno, ya hemos, para los que apenas empiezan a ver digamos este gameplay, ya estamos en esta parte del tren Vamos rumbo a Al-Shadar, así se llama la ciudad Y bueno, la misión del tren ha sido bastante interesante, ¿no? Bueno, o sea, es que hemos tenido que disparar desde helicópteros a carros que van por el desierto Y de momento pues ya nos hemos subido al tren Vale, venga, no le puedo dar a este Bien Y, pues vamos matando a todos los que nos van saliendo por aquí Vale, aquí está este O... Vale, tengo que tener, a ver, ¿cuáles son las... Ah, apenas me venía a dar cuenta Ah, bueno, alcanzo 70% de precisión, venga Bueno, no importa Ya saben ustedes que vamos a jugarlas, así hagamos una estrella Lo importante es pasar las misiones, pero Yo después, tras de cámara, digamos así Me intento ya hacer lo posible para pasarlas todas en tres estrellas Si son necesarias O por lo menos para ganar cartas Y mejorar al personaje, ¿no? De momento tengo que decir que el juego ha estado bastante bien Me parece que está muy chévere el modo campaña Apenas vamos chicos en... Como en 25% O sea, esto hay gameplays para rato Hay misiones para rato De momento, el nivel de complejidad No es tan alto O sea, ha estado normal la verdad Y me ha gustado porque no hemos requerido gran cosa para ir avanzando Es decir, no hemos requerido mejorar armas ni nada de eso Las cartas obviamente son para volver mucho mejor al personaje Eso sí está bien Pero eso, bueno, lo que sí Me ha tocado hacer es con los lingotes de oro Que he ganado Comprar en ocasiones Las vidas, ¿no? Vale, perfecto Venga, lo logramos Ah, bueno, debíamos de haber utilizado menos balas Bueno, listo, eso estaría fácil de volverla a pasar Nos ganamos por acá un perk de salud Y una habilidad Dice que nos avise por tres Estamos ya cerca de bloquear algo otras cosas De las cartas Vamos a ver que terminamos desbloqueando Vale Bueno, aquí estamos, chicos Estudio de los enemigos Completar la misión en 30 segundos Vale, mira, aquí es desde otro helicóptero también Buena Este es el otro personaje Fíjense Disparemosle acá Vale Este es el otro personaje Lo pasamos Uh, tres estrellas Muy bien Este lo usamos perfecto En dos disparos Vale, estuvo súper bien Nos dieron tres cartas Cuatro cartas Bueno, ahí tenemos dinero Habilidad Dice como una Una bomba Me pregunto yo Si cuando, por ejemplo Desbloqueemos Las bombas ¿Será que las podemos disparar? No sé Bueno, listo Bueno, esta misión está bastante buena Hay que darle a varios En la cabeza Vale, creo que ese deadshot Cuenta como una Uh, vale Creo que ese también cuenta como otra Ya vamos entrando, chicos Al tren Vale Sí, señores Esos cuentan como esa Vamos, vamos Necesito un disparito más En la cabeza O, bueno Ese no se lo pude dar A este sí Vale Completamos ya un logro Vale, vale, vale Uh A ver este otro Toma tu tiro Vale, creo que lo logramos Creo que logramos Este es todo cortica Sí, señor Logramos los tres Los tres logros Y tres estrellas Cuando se pueda hacer Estas tres estrellas Genial Vale Pasamos a nivel Seis Me recargaron la energía Que está muy bien Me han dado uno Una cosita de esas naranjas Que no sé Es como puntos de habilidad No sé cómo se llama eso Y tenemos ochenta y cuatro De oro Vale, vale Para rellenar la energía Son Como que diez de oro Me parece Y el oro aquí es Muy difícil conseguirlo Chicos Pero entonces Vale, completa Vamos a ver Precisión Vamos a ver Opale Bien Esta misión es de precisión De utilizar menos disparos Aunque es que El problema es que Se mueven bastante No, mira, mira, mira Vale Entonces Lo de las vías Lo de recargar la energía Sí me encantaría Que fuera Con publicidad Por ejemplo Que tú puedas ver un video Para recargar la energía Me encantaría Que fuera así Pero Pues no No hemos visto Que es así Vale Bueno Estamos utilizando Más De los disparos Que deberíamos utilizar Chicos Así que uno De los objetivos Ya no lo pasamos Es decir que estamos En dos estrellas Así que esta misión Tendría que volverla Yo a jugar Para intentar pasarla Bien No es tan larga Solo una estrella Tenemos que alcanzar Un 70% de precisión Tampoco lo alcanzamos Solamente abrimos Una cartica por acá Que es esta Bueno Listo Ya tenemos la salud Tengo que mejorar La salud Así que vamos A ver Cómo podemos hacerlo Acá estamos Con este otro Ay Vale Nos toca ahora Con otra Mata cuatro enemigos Consigue dos bajas Bueno Casi no vi Los objetivos Pero sé que Tendremos que darle Oh En la cabeza Vale Bueno Nada Este sí Este no Oh Dios Y con lo difícil Que es para esta chica Intentar Cuadrar aquí A ver Vamos Vale Este no Este sí Bueno Creo que no logramos No logramos pasarlo Los No logramos pasar En tres estrellas Porque yo creo que Solamente le dimos Baja uno De la cabeza Así Logramos todo En tres estrellas Vale Ve Ah Eran dos bajas Nomás por disparo En la cabeza Bueno Muy rápida Las misiones Vamos avanzando 10 de 15 Escudo reactivo En este canal En este canal Entonces queda pendiente Eso Veamos por aquí Mejoremos lo de la salud Fíjense No sé Es que puedo Mejorarla Vale Vale Mil Y Bueno Algo mejorado Ahí No sé Que tanto Mejorar La salud Y Bueno Chicos Espero que les haya gustado Como siempre Ya saben ustedes Pendientes de los demás Gameplay Si se han perdido Los otros capítulos Vamos a empezar Reclamando esto Vale Si se han perdido Los otros capítulos Chicos Importantes Que vayan Y les vean Al canal Ahí están todos En ordencito Del 1 Hasta el que vamos En el día de hoy Así que los espero En un próximo capítulo Chicos Hasta la próxima Chao Chao